Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés González, ProMaster Organic Nails, y en esta ocasión te voy a presentar una uña en forma esqueleto, pero con un resaque en la punta. Son colores muy sencillos, muy básicos y de temporada, incluyendo también el dorado. Acompáñame a realizarlo. Yo ya realicé Tignac Reversa con Petal de colección Bright, e inclusive hice una mezcla de dos Organic Colors, Metal y Coral y también Red. En qué cantidades, Metal y Coral agregué cuatro partes, y de Red solamente media, para intensificar un poquito más el tono metálico. Para tener mayor manejabilidad de este acrílico, incluí dos partes de acrílico natural. Con un pincel número 6, voy a realizar casi toda la extensión de esta uña. Voy a tomar la mezcla que realicé, y si te puedes percatar, es un tono coral, en un tono muy subido, pero con esos destellos, que gracias a la familia de Organic Colors metálicos, nos puede proporcionar. Llevamos perfectamente bien, hacia las anclas de tensión, empujando y presionando, con el cuerpo del pincel. Debes de tener muchísimo cuidado, al momento de colocar este tipo de acrílicos, o de Organic Colors, que tienen demasiados pigmentos, sobre la sonrisa, ya que podrían llegar a manchar, y distorsionar, lo que viene siendo, la sonrisa. Si en dado caso llegó a pasar, la recomendación que te puedo dar, es que inmedezcas la punta del pincel, e inmediatamente limpies, el pigmento que se haya subido. Voy a tomar un poco más, y lo vamos a colocar, presionando ligeramente, para que se desprenda por completo del pincel, evitando que se llene el pincel de acrílico, y se nos pueda echar a perder. Si en dado caso, tu pincel, ya tiene bastantes residuos de acrílico, lo más recomendable, es que lo limpies, con Brush Cleaner, y después lo puedas restaurar, perfectamente bien, con Shaper. Con el cuerpo del pincel, ajustamos y desvanecemos, ligeramente hacia la punta. Voy a utilizar, un artículo de decoración, que jamás pasa de moda, el cual siempre tenemos, en nuestra mesa de trabajo, sin embargo, le damos muy poca utilidad. En este caso, va a ser la hoja de oro, la cual voy a adherir, con una ligera capa, de acrílico cristal, de secado rápido. Voy a tomar una perla muy pequeña, la voy a colocar, voy a poner en la punta, y antes de que esta seque, si te puedes dar cuenta, con la punta del pincel, voy a formar el resaque, a 45 grados, para que nos facilite, a la manera de limar. Siempre y cuando se mantenga húmedo, lo que viene siendo el acrílico, vamos a tomar los pequeños trozos, o recortes, de la hoja de oro, y los vamos a colocar. Fíjate muy bien como lo coloco, y después, con el mismo pincel, peino, para que se unifiquen, y queden lo más plano, y tengan el mejor reflector de luz posible, y se vea, metálico totalmente. Voy a colocar un poco más, y voy a esperar a que seque, para que en la parte, donde colocamos la mezcla de Organicolors, hacer unos trazos, en forma de moldura, pero en tono dorado. Vamos a realizar unos trazos, con pintura acrílica, totalmente dorada, comenzando por unos puntos, que sean guías, de ambos extremos, y los vamos a unir, con una línea curva, para hacer una especie de óvalo. Después de esto, vamos a hacer unas grecas, poniendo de igual manera, un punto guía, del cual va a salir, esta misma greca, del otro extremo, de la misma manera, y procurando que sea, igual o idéntica, al anterior. Por consecuente, vamos a hacer unas líneas, curveadas, en ambos extremos, e inclusive, voy a tomar pintura acrílica dorada, voy a presionar el pincel, para terminar estos trazos. tú puedes hacer los trazos, de diferentes formas, curvas, pero siempre procurando, que al centro, vaya un óvalo, no simple y sencillamente, colocado de esta manera, lo puedes inclinar, para darle otro tipo de movimiento, voy a utilizar, Arfink, en tono dorado, pero antes, y para darle, mucho mayor realismo, a estas molduras, voy a tomar un poco, de pintura acrílica gris, solamente por uno de los laterales, voy a marcar líneas, que les den efecto sombreado, de igual manera, a las grecas, y a las líneas, que sean líneas, sumamente delgaditas, que vayan pegadas, a las líneas doradas, sin necesidad, de que las tape, con el pincel, a 90 grados, ok, y con acrílico cristal, voy a adherir, los Arfink, en tono dorado, una pequeña perla, al centro, será suficiente, para adherir, esos mismos, van a ser, tres grandes, al centro, y dos pequeños, a los extremos, y ahora si, vamos a encapsular, toda la uña, con acrílico cristal, voy a utilizar, el pincel número 8, para tomar, una perla, de tamaño mediano, la cual, me pueda ayudar, a cubrir, la mayor parte, de la superficie, de la uña, y así agilizar, el procedimiento, de encapsular, con el cuerpo, del pincel, presiono, lo que es el acrílico, este tipo de presión, nos da la gran ventaja, de que si tenemos, algún tipo de burbuja, se expulse, por completo, y también, poder moldear, esta superficie, y así, hasta terminar, toda la uña, una vez, que haya secado, por completo, nuestro acrílico, vamos a desprender, la forma, para escultura, siempre sujetando, lo que es la uña acrílica, para evitar, incomodidades, voy a limar, con la lima, 100, 100, laterales, laterales bajo, los residuos, que hayan quedado, emparejando, por completo, lo que vienen, siendo, las partes bajas, y la uña, 45 grados, voy a limar, el resaque, de esta uña, voy a limar, totalmente, parejo, uno de los laterales, de la superficie, de la uña, me voy a hacer, otro extremo, de esta manera, estoy asegurando, que la uña, quede totalmente recta, mucho más estética, y más alargada, con la parte curva, de la lima, vamos a sellar, el área de cutícula, y después, vamos a dar forma, y cuerpo, a todo el resto, de la uña, una vez, que limamos, y pulimos, limpiamos, con una gasita, empapada, de synergy wipe, y a continuación, con un poco de resina, vamos a adherir, cristal Swarovski, solamente colocamos, una pequeña cantidad, y con unas pinzas, voy a tomar, un cristal Swarovski, principalmente, en tonos dorados, voy a colocarlos, cuidadosamente, procurando, que no seque, por completo, lo que es la resina, una vez, que los colocamos, aplicamos, una ligera capa, de Protein Bone, y utilizaremos, Chinex, para darle, el terminado, brillante, que requiere, esta uña, colocamos, Chinex, por la parte central, hacia los laterales, y en punta, hay que percatarnos, muy bien, que Chinex, cubra por completo, toda la superficie, de la uña, ya que en punta, donde colocamos, la hoja de oro, quedan algunos, pequeños espacios, totalmente traslúcidos, y será necesario, colocar Chinex, para que se pueda ver, toda la cristalinidad, y transparencia, del acrílico cristal, vamos a introducir, a la lámpara, por 30 segundos, para que cure, por completo, Chinex, sacamos de lámpara, y es así, como queda, nuestro diseño, recuerda, que este diseño, es tanto para uña larga, mediana, corta, tú decides, el largo, al igual que tu clienta, yo soy Andrés González, espero que te guste, y nos vemos, para la próxima, y nos vemos,